Es lamentable lo ocurrido. Chicos que se preparaban con alegría, con entusiasmo para ir a tener un día de campo y, por supuesto, relajarse un poco. Bueno, el accidente, justamente ayer escribía en un grupo, el accidente no tiene hora, día ni color. Y lastimosamente ocurrió. Hemos perdido a una madre de familia de mucha valía, de mucha importancia. El dolor que siento ahora es demasiado grande. Los alumnos, lastimosamente también, algunos con heridas, pero dentro de todo el cuadro vamos a decir que están estables. Sí, la hija del profesor guía va a ser derivada a la capital. Esperemos que todo vaya bien. Y bueno, esto es lo que nos toca vivir y este es el día a día de la escuela. Uno durante el año se prepara para las alegrías y viene a tropezarse casi al término del año con esto. Es demasiado doloroso, pero la comunidad educativa del centro regional se adhiere al dolor de la familia, va a estar acompañándole, como siempre. Y bueno, reiterar que los accidentes no se pueden prever. Lastimosamente escapa de nuestras manos, de nuestras posibilidades. Según los chicos que recién estaban acá en el patio, porque ya vinieron los que pudieron venir con un padre de familia que fueron junto a ellos a traerles vehículos particulares, mencionó uno de los chicos que el conductor durmió. Y bueno, al dormir, según el relato, se esquivó, salió un poco a la banquina y luego volvió a retomar. Y bueno, y ahí seguramente que se dio la colisión, lastimosamente, ¿verdad? No podemos saber, no podemos prever, es el relato de un alumno. Vuelvo a reiterar, la desgracia no buscamos. Eso quiero que entiendan. El centro regional no puede ser responsable de esto. Y estoy muy mal porque se me esté atacando por todos lados y me disculpan que me quiebre ante ustedes. Pero es algo que es impotente ante mí. Disculpen, por favor.